Pausa saludable de autocuidado número 1. Ejercicios para los ojos o vis... ¡Suscríbete al canal! Ejercicios. Iniciamos poniéndonos cómodos sentados en una silla o de pie. Solo asegúrate que tu espalda esté recta. Te recomiendo parpadear cuando estés realizando los ejercicios para descansar y respirar suavemente y pausar. Ejercicio número 1. Parpadeos rápidos. Comenzamos haciendo parpadeos rápidos durante un minuto. Y vamos a tomar pequeños descansos entre cada parpadeo para no fatigarnos. Parpadeamos, parpadeamos. Y descansamos. Parpadea. Parpadea y descansa. Nuevamente parpadeamos. Descansamos. Cuando nosotros querramos. Y así hasta completar un minuto. Continuamos. Respiramos. Frotamos nuestras manos. Cerramos nuestros ojos. Y los cubrimos con las manos. Alrededor de 10 segundos. Para descansar del parpadeo. Inhala. Inhala. Exhala. Y seguimos con parpadeos lentos. Cierra lentamente tus ojos. Y vuélvelos a abrir como si estuvieras queriéndote dormir. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Y aquí estamos trabajando los músculos oculares. Y lo llevamos por un minuto. Continúa a tu ritmo. Continúa a tu ritmo. Nuevamente frotamos nuestras manos Con las yemas de los dedos nos damos unos golpecitos alrededor de los ojos Para relajar los músculos que se encuentran alrededor Ejercicio número 3 Vamos a hacer un parpadeo combinado Donde vamos a abrir un ojo y cerrar el otro alternando Cambia, cambia, cerramos y abrimos Este también es un ejercicio de coordinación Si vale equivocar, si no te sale bien Sentirás que también se mueven los músculos de las cejas Y así lo hacemos por un minuto Seguimos Abre, cierra Abre, cierra Como verás a mi también me falta coordinación Descansamos cerrando los ojos Frotamos las manos y las colocamos sobre nuestros ojos para relajarnos Cambiamos y trabajamos el ejercicio 4 Que son ojos lado a lado Respiramos y llevamos los ojos hacia el lado derecho Y regresamos al izquierdo Solo movemos los ojos, no la cabeza Solamente los músculos de los ojos Y podemos descansar haciendo parpadeo Cerramos ligeramente los ojos Cuando tú quieras Recuerda no mover la cabeza Inhala, exhala Y vamos de un lado al otro Cerramos los ojos Respiramos Nos mantenemos ahí Inhala, exhala Ejercicio 5 Ejercicio 5 Subir y bajar los ojos Llevamos la mirada al techo Regresamos al centro Y continuamos al piso Y seguimos Arriba, al centro, abajo Sin mover la cabeza Solo los ojos Hasta completar un minuto Recuerda parpadear Para relajar los ojos Y no cansarnos Inhala, exhala Inhala, exhala Cierra tus ojos Frota tus manos Y colócalas Nuevamente sobre tus ojos Y da pequeños golpecitos Con la yema de los dedos Y relaja Relaja Continuamos Y trabajamos Ojos en diagonal De izquierda A derecha Subo en medio Abajo Regresa Y aquí estaremos Haciendo una línea Imaginaria Como ves Son ejercicios básicos Pero que nos ayudan A mover nuestros músculos Oculares Recuerda Solo mover los ojos No la cabeza Nos vamos ver ¿Señora oFire? ¿Señora? ¿Señora oFire? ¿Señora oFire? Gracias. 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 Ahora parpadea, parpadea. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta pausa saludable de autocuidado y espero que la realices frecuentemente. Solo tienes que repetir el video las veces que necesites para volver a verla. Si te gustó, regálame un like y compártela con tus amigos y familiares que tengan problemas de vista cansada. Bueno, nos vemos a la próxima. Bye.